Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegamos, mire aquí vamos llegando a Emiliano Zapata de San Fernando Tamaulipas San Fernando Tamaulipas y bueno aquí vamos a esta bonita quinceañera, oiga esta quinceañera que bueno, se va a llevar a cabo el día de hoy de ¡Ay pues! dice Jai Matzel, Jai Matzel, saluditos hoy aquí en Emiliano Zapata de San Fernando Tamaulipas aquí llegando y arre pura canta en los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC un saludo para mi compadre Juanito Ruiz un saludo para mi compadre Juanito Ruiz ¿Señora en Oscura? hay bien aquí señorita chiquita compadre pues mire hoy estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo hoy se llegó el día de quince años para su hija y la mamá? no habla del ingreso para su unica alta y tal oiga pues mire, hoy aquí estamos aquí unas palabras para su hija hay arritmios de micrófono no pues muchas felicidades el abuelo es el que culpo? el abuelo es el que culpo? este caballo es ella? si, me lo regaló con razón porque esta esta yo así dije si sabra montar porque caballo como que así si pero mire esta la misa de que vamos a la misa de iglesia quiere bailar? igual en la noche están todos invitados como se llama la niña? camila pinta tantito mi mujer mire es camilita ella es sobrina cuantos hermanos quiero? uno es un hombre? por ahi andan y esta otro pero no pudo venir donde esta? esta en florida le mandamos saludos hasta florida Juan, tocayo si toma o no toma quien sabe por si tomaba ya somos dos ya no tomo pero mire va a tomar bastante refresco y todo esperemos que vea estos videos porque la gente que esta por allá que no puede venir exclusivamente usted que es el carnal que esta por allá en florida le mandamos saludos y el otro que esta por aquí como se llama? no ah su papá es a su papá a su hermano a su hermano por lo pronto usted que se deja eres el culpable de osea por la culpa suya anda caballo de la muchacha no no mas ella a todos casi todos los 3 cabalgando casi todos están por mi eso ya para tu conocimiento y de todos ellos soy de los iniciadores de las cabalgatas de aquí de San Juan que bueno todos mis amigos los saben por eso que bueno que bueno mire y ahorita por el mal tiempo no hay muchos o no llenamos aquí pero San Juan sabe bastantes no pero como que no mire al final de cuentas ahorita se va a ir nutriendo la cabalgata pero oiga pues bueno que estamos de este lado que pasa el traído de este lado como se llama usted? San Diego Sierra a la puerta de este lado ella es mi hermana bueno pues aquí tiene a su nieta unas palabras para su nieta si quieres tú todas las palabras que le voy a escuchar tengo muchas pero antes que nada antes que nada pues bueno darle gracias a Dios porque nos permitió tanto a ella como a mí llegar a este día y aquí estamos acompañándola y pues felicidades un abrazo ándele gracias a Dios gracias a Dios por estar aquí y terminaste con toda mi también claro ahorita es la consentida si ya mañana todos después de unos cuantos hay más que bueno bueno le decía siempre se inculca esto del caballo mucha gente a veces como que critica dice y todo pero mire cuando le gusta la familia es de caballo es de a caballo es importante porque ya se confirmó a final de cuentas que las cabalgatas son también parte del patrimonio de la nación y pues viene siendo un deporte también cabalgar y pues bueno desde cuando que le regaló el caballo hace cuantos mire que bueno y aquí está cuantos caballos ha tenido uno igual ha tenido varios caballos este es el que bueno que bueno y de ahí le va a seguir al rato que también tenga sus hijos y todo porque es la ley de la vida después de ahí ahora sí que pues también va a ir inculcando y todo fue aquí está el responsable mire pues que bueno Dios lo bendiga mucho ¿también va a cabalgar usted ahorita? si Dios quiere está bueno ¿usted va a cabalgarle? si ¿cómo le llame usted? de donde viene? y de donde viene? de Matamor ¿Usted radica también aquí? sigue a ver ¿usted se radica de ahí? llegamos a Florida pero allá de aquí ok llegamos de estamos aquí y en Florida ah bueno dile que bueno estamos con la familia Guerra ahorita bueno va a ser ese cabalache aquí estamos en el Iquido José Silva Sánchez y de aquí vamos a arrancar para allá aproximadamente ¿cuánto vamos a faltar? una hora y media una hora y media llegamos a lo que es la misa a darles a Dios y posteriormente sigue la mente la comida porque aquí también se hace comida es asado con puré ¿también van a darlo? se hizo viral un video estamos a hacer otro un miserito de puerco un miserito de res y unas carnitas ahí para desmachar ¿y chéveto? no no necesito batallar sale más sale más pura agua para que tomen agua sale más que digan uuuh que rabadía que vayan a andar batallándolo si sale más así y mejor así tranquilito acá voy bastante agua ahorita sabes que bueno si están los hombres ya ya si por eso ya no tomo yo oiga pues que bueno unas palabras para su cobrino oiga ahí también le corté el video y vamos simplemente por felicitarla muchas felicidades que sigas cumpliendo muchos muchos años muchas muchas cabalgatas más a los 20 otra vez a los 25 a los 30 claro bueno pues aquí estamos familia guerra ahora sí que originales de aquí de mi papata así es bueno aquí seguimos ahorita Tomás ya tomó otras fotos y todo bueno aquí estamos y bueno estamos acá vamos a hablar con los cabalgantes de dónde vienen y todo lo que está pero acá está bueno esto va a ser por YouTube también y acá estamos por Facebook ahorita en vivo y pues vamos a conocer la gente que ya nos vamos a ir y pues vamos a arrancar hasta allá hasta el venido del pacto nuevamente Jai Madsen Jai Madsen Jai Madsen es que de dónde sacaron ese nombre el diálogo el diálogo es diálogo el diálogo el diálogo el diálogo jajaja, ya ven, a que ando, pero que bueno oye, no va a estar cuando te dicen tu nombre, si, o soy el primero no, 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 ya ven, por favor compréndame, el carnal que diga bien el nombre, ya me imagino no, esta bueno le decimos yaima, le ponemos otra vez más yaima ya vea, aquí, yaima hierro si, yaima, bueno, yaima, ok bueno, aquí estamos, vamos a un arre y aquí seguimos ahorita y arre, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar chavalón, vamos a ganar si, que eres primo si, esta hora, mira todo sale por acá, mira, Francisco Villa andile aquí acompañando, que son caballos como que eran de carrera o que, o así nada más los viste hombre, no, anda, los viejos andan, si de carrera, andileta, bueno que es para que, el Junior para el Arenal, ah, ok el Junior, el Junior es el mío que le quiere ir ahí está, andile, güey, ese es el Prieto la caballos sale para acá, mira, si, ya saben aquí caballos como que es de carrera, aquí se traen por allá que es el Junior, usted compadre el Junior? no, el Junior allá ande con usted a donde viene compadre? de la Loma de la Loma ande de aquí de San Fernando? de San Fernando como ahorita que tal de calor? de sube buena porque anda sube y sube calor y los zancudos zancudos, y usted compadre donde viene? de la Loma de la Loma es todo compadre, que bueno mire a ver si nos dan un patadón aquí los caballos usted compadre donde viene? de la Loma una Loma a ver si a donde queda? de San Germán mas para allá pedacito? ah bueno si quieres super te lo viste de que lado? tu chaval o que? como te vas tu compadrito? ¿como te vas tu compadre? si mi inocente y otra madre eso, ya esta bien listo o que? de San Germán de San Germán eh? la disco compadre, mi compadre? puro San Germán tu nombre? inocente y afranca dile pues compadre, tu ya listo para caballar? para irnos? oiga yo los veo todos llevando igual bien sudados de la cara y chingos de sacudos mi compadre eh? eh? sementable esto que? de donde compadre? de San Germán mi compadre esta bueno vamos a darle para aca y bueno los mas hermanos de caballo por allá le esta trae como que caballo de caballo este que es español o que? no amigo este caballo esta para allá ahorita me puso otra camisa porque donde me agacias se revetó ya me iba bajó la panza mi compadre donde es? bueno para eso amigo El norteño, todo eso es rancho Todo eso es rancho Bueno, acá andamos y de este lado compadre ¿Dónde va usted? ¿De la loma? De la otra loma De la que más arriba De la misma Yo, de Torreón No hay dinero para trabajar ¿De Torreón? Ya se hizo internacional, teniendo una así Ya se hizo nacional Se vino de Torreón Porque vino de Torreón Pero no puede Oiga, el hombre está enamorado Por eso es una mujer Tamaulpeca que se la trajo para acá Usted sabe que acá habla más que el tren Pero bueno Ya andamos aquí Se despierta con los piquetes Oiga, muchos sacos por acá Parecen caballetes Que arrestamos al que estaba corriendo Si no llega todo picoteado Que no se pase Bueno, este lado de compadre ¿Cómo se llama compadre? ¿Cómo? ¿Está bien? Estaba de compadre Acá está de compadre Vamos a ver acá la dama que está por acá ¿Dónde viene usted? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene su padre? El monteño Los buenos hermanos de caballo Por aquel lado terminaríamos por allá Pero ahorita vamos para allá Allá es donde está la guerra de San Julio Se les juro que ya está traigo Comenzuela en todo el cuerpo Nada más de estar recordándonos Quisiera que saliera aquí Ya no se sabe No se sabe No se sabe Mire, mire Mire, mire No hay güey Pero son tan copias Oye, como que el rey ya mandó para Camila Que esto no es Acá andamos Acá andamos Lo que es Tomé con el señor que le decía a la señora A ver, lo traje escrito Si ves que está ahí acá el nombre se me olvida Míralos 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 Mira como están los pantalones Míralos Aquí está Y ahí Marcel Míralos Mira, fíjate los ancones Si se ven a la espalda o no? Si Esto es su mecha Y aquí estamos Hoy en el ejido aquí Que se llama El ejido José Silva Sánchez Y nosotros vamos a hacer esta Lo que es el ejido acá Mirado Zapata para llegar a hacer la misa y contentos también acá en esta buena fiesta por la noche va a estar aquí tocando el diamante de Chava Guerra miren aquellos que son familiares de la señora que se emplean guerra y bueno también está el mariachi Tamaulipas mis compadritos ahí ahora sí que de acá de Victoria Tamaulipas y pues bueno, mira esta cámara se mete un sacudón es que paren helicópteros aquí o sea que andamos yo lo bendiga mucho y vamos a darle para allá ahorita sí que es la que va a ganar y así la baila la raza de Estados Unidos compadre, ¡súmele! y así la baila pura independencia, brimito la raza de Guanajuato así la baila pura mesa de Ibarria y pura San Luis Potosí ¿Y a poco nos dijeron que no lo lograría? ¿Y a poco nos tiraron pedradas esos días? Soy como Catarino, me curo con saliva las balas que me tiren no me quitan la vida seguimos en el ruedas, seguimos en el ruedas, seguimos en el ruedo, luchando día con día si todavía no estamos donde dije algún día seguimos el camino, por nada se desvía y ahí sigan insistiendo que ando como quería y también sigan insistiendo que no me miraban en muy buenos pasos hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando porque las envidias se van asomando si vas avanzando y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando nacimos pa' fracasar y ahí sigan insistiendo no me espantan el sueño pa' que vayan sabiendo que murió el quemado un dicho fue diciendo y el presente de frente el toro es por los cuernos yo seguiré en lo mío no se anden confundiendo y también sigan insistiendo que no me miraban en muy buenos pasos hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando porque las envidias se van asomando si vas avanzando y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando nacimos pa' fracasar soy puro Tamaulipeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipeto yo no vengo a ver si puedo si no porque puedo verlo donde quiera la voz plancho y en cualquier chaparrotielo ay, 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 ay dicen por allá en la playa yo soy puro Tamaulipas siempre voy a ver en la playa ¿Puro seguro que sí? ¡Arriba Tamaulipas, comparen! Soy puro Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipas vengo la pelota y el sucio empeño ¡Ay, ay, ay, ay! Dicen por allá en la playa Un solo es de Taborín Paciencia que mueren en el raya Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo, dos meses de abril y mayo. Si fueras a Tamaulipas, fueras a las rancheritas, montaditas a caballo. No les vayas a cantar, porque todas tienen gallo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Tamaulipas Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando. Mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando. Ya traigo mis botas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado. Bailaré con mi morena, hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado. Bien pegadizo y arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailarlo. Música 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 Traigo la hielera bien, este rosa bien helada, la botella de tequila. Música 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 Con sombrero y bien portado, hay tres vuelas y caballos. Música En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Música Música Y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Música Música Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Música 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 Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida de su tierra zapatero, cuando cuidaba a sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Música 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 Y así lo baila La raza de Estados Unidos, compadre, ¡súbele! Y así le baila, pura independencia, brimito La raza de Guanajuato, así le baila, pura mesa de Ibarria Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas Entre espuelas y caballos, mi compadre, ¡saludos! Y este es el guapango en guandajo ¡Suscríbete al canal! Soy puro Tamaulipeto Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeto Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Yo soy muy de Tamaulipas Yo soy muy de Tamaulipas Que siempre mueren en la playa Soy puro Tamaulipas Soy puro Tamaulipo Soy puro Tamaulipo 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 Yo soy muy de Tamaulipo Tanto muy de Tamaulipo Yo soy muy de Tamaulipo Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Yo soy muy de Tamaulipo Y siempre mueren en la playa Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montaditas a caballo No les vayas a cantar Porque todas tienen gallo Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya En la playa agarrida jalá Apunnit almuerras Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda, sin contar las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza También hay intención paz, pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar De por si la huella es loca, bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se pone esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre, que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre, que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado Siendo las mujeres guapas que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros Sin contar los buenos bailes que celebran todo el año Orgullosamente soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan Orgullosamente soy de Tamaulipas Con lo que orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!